¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 344 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante ya que se nos explica ahora sí casi al completo el plan de los héroes. Ya que después de la épica entrada de los héroes al más puro estilo de Endgame del capítulo pasado, ahora necesitábamos una explicación de cómo demonios ha ocurrido todo esto. Y básicamente es lo que se nos muestra en el episodio, ya estaremos analizando todos los detalles revelados en el mismo. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 344 está titulado El Protagonista, haciendo referencia a lo que veremos más adelante de Monoma. La verdad es que se ha lucido de gran manera. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo, observamos el inicio de la conversación de All Might y Tsukauchi con los alumnos de la clase A, para finalmente revelarles todo el plan. En primera instancia nos explican que la búsqueda que han tenido los héroes por All for One todo este tiempo no ha funcionado en lo más mínimo. Por lo que esto parece más que nada una causa perdida. Es por eso que rápidamente los estudiantes se desaniman diciendo que eso es algo que Bakugo ya dijo antes y que realmente sus esfuerzos estaban siendo en vano. Es por eso que al preguntarles que si es imposible encontrar a All for One, Tsukauchi dice que gracias a esta misma situación es que se ha creado un plan para lograr sacarlo de su escondite. Mencionando que para lograr este objetivo necesitan darle la sensación de confianza y seguridad, además de que todo lo tiene controlado. De esta forma se nos explica que el plan de los héroes debe proceder bajo la suposición de que All for One puede saber la ubicación de todos los héroes en cualquier momento, obviamente gracias a su quirk de búsqueda. De esta manera el plan va a comenzar aprovechando la situación de que Deku la ha pasado muy mal y que realmente los héroes lo han descuidado por mucho tiempo. Es decir en determinado momento Deku estuvo solo sin la compañía de los héroes y estos no hacían nada al respecto. Por lo que esta cantidad de errores que los héroes han cometido paso a paso es lo que van a aprovechar para que All for One siga creyendo que todo sigue respecto a su plan y que tiene todos los aspectos dominados. Es por eso que Aizawa finalmente ha completado una idea como el líder de la clase A. Mencionando que el plan de Aizawa podría tener muchas probabilidades de funcionar y sacar a All for One de su escondite, aunque para esto se requerirá de la ayuda de Aoyama. Es en ese momento donde vemos la felicidad de algunos de los compañeros de la clase A, especialmente Deku, los cuales están felices de que Aoyama les esté ayudando. Es en este punto donde Momo aparece para decir algo muy importante y es que anteriormente los padres de Aoyama habían dicho que All for One siempre sabía si alguien le decía alguna mentira. Por lo que analizando un poco la situación de los padres de Aoyama y sabiendo que la única comunicación que tenían con All for One era mediante una llamada, llega a la conclusión de que debido a que él no puede comprobar todas y cada una de las palabras de ellos, debe tener alguna manera de saber la verdad en tiempo real, obviamente haciendo referencia a lo que se nos mostró en el capítulo pasado, de que All for One tiene un quirk que le permite saber si alguien le dice mentiras a cada momento mientras habla con él. Sin lugar a dudas este análisis me pareció muy interesante ya que no recordaba este detalle y me preguntaba cómo demonios los héroes pudieron saber acerca de este quirk de All for One y todo fue gracias a esta deducción, aunque no fue directamente de Momo ya que los héroes tenían preparado un plan de contingencia para esta situación. Mencionando que si All for One no llega a encontrar alguna señal de duda en las voces de estas personas, muy probablemente él baje la guardia y puedan engañarlo. Es por eso que Aizawa también ha planeado algo al respecto y él es necesario. Haciendo referencia al mismísimo Shinzo que aparece de una manera realmente épica con un nuevo traje. De esta manera rápidamente Tsuyu se pregunta acerca de la situación ya que anteriormente Shinzo había dicho que a pesar de poder controlar a alguien no podía obligarlo a hablar, cosa que complicaba la situación actual. Es en este momento donde Shinzo dice que debido a que iba a entrar a la clase de héroes en abril, él no ha parado de entrenar y mejorar su quirk. Además de mencionar que por esa razón ha logrado superar sus límites. Si soy honesto, esta frase me recuerda mucho a Yami y en serio Shinzo de la cara se parece muchísimo a él. Solo para los que han visto Black Clover. Pero bueno, gracias a eso se nos explica que ahora el quirk de Shinzo es capaz de controlar a alguien y hacerlo hablar. Además de que sus emociones e intenciones no son detectadas por aquel al que controla. Es decir, a pesar de que alguien hable con All for One, este no tendrá las intenciones de Shinzo y por consiguiente All for One tampoco podrá detectar estas intenciones. De esta manera vemos una escena bastante genial ya que la clase A se pone muy feliz con respecto a la aparición de Shinzo preguntándole a qué clase se unirá en el futuro, deseando que sea en la clase A. La verdad es que yo pienso que es lo más probable, Shinzo es material para la clase A, pero ya veremos qué es lo que sucede. Por otro lado vemos al director Yasuka Ushi sorprendidos respecto a Shinzo, mencionando que obviamente él no es un héroe todavía, ni siquiera tiene su licencia provisional y es por esa razón que tienen que pedir permiso al jefe de la Comisión de Seguridad de Héroes. Un detalle interesante ya que el pobre Shinzo no pudo entrar a esta clase ni ganarse su licencia. De esta manera seguimos con los problemas ya que Tokoyami dice, si todo está claro, todo está bien, pero el problema de todo esto es que a pesar de que le tendamos una trampa o lo llevemos a algún lugar, él rápidamente gracias al Quirk de búsqueda va a detectar a todos y sabrá si le tendemos una emboscada. Es por eso que no pueden desplegar grandes cantidades de héroes, ya que él se dará cuenta de su plan enseguida. A lo que All Might responde épicamente que si no hay nadie en ese lugar, él jamás va a sospechar. Obviamente ahora sí haciendo referencia a la escena Endgame, ya que vemos como finalmente Aizawa le está hablando a Monoma diciendo que esta es una petición de All Might y de todos los demás, además de ser el rol más importante de la batalla, preguntándole a Monoma si él podrá hacerlo. A lo que este contesta sorprendido que si le está pidiendo que use y controle un Quirk en tan poco tiempo, mencionando que si esto es una broma. A lo que Aizawa responde que lamentablemente su voz no ha podido alcanzarlo, y no sabe si actualmente este personaje es Kurohiri o Shirakumo, por lo que no podrán usar su poder a su favor obviamente viniendo de él mismo. Además de que actualmente con un ojo, Aizawa es prácticamente incapaz de usar su borrado, por lo que él no será capaz de hacer nada en la guerra que se avecina. Algo que me llama la atención de esto es que una de nuestras teorías es que Monoma también podría llegar a copiar el Quirk de Aizawa. A pesar de que sea un poco difícil de controlar a mi parecer es más sencillo que los otros, y directamente lo único que tiene que hacer es observar a alguien. Por lo que algo que me llamaría mucho la atención es que otro de los Quirks que Monoma haya copiado sea el de Aizawa, para que directamente de esta forma participe en la batalla. La verdad es que me encantaría ver esto por parte de Monoma, y ya veremos si sucede. Ya que el mismo Monoma dice que se enteró que es que gracias al Quirk de Aizawa es que pudieron sostener una batalla, y si él no hubiera estado ahí se habrían enfrentado a la completa aniquilación. Es por eso mismo lo que menciono que creo que Monoma podría copiar este Quirk. Después de eso Monoma nos dice que a él siempre le habían dicho que no se podía convertir en un héroe con ese don, que a lo más que llegaría es a ser un personaje secundario. Mostrándonos una vez más el trasfondo de un personaje de Boku no Hero Academia, y honestamente Horikoshi está cerrando con broche de oro todo esto. Por otro lado vemos finalmente las palabras de Vlad el maestro de Monoma diciendo que este plan nunca hubiera funcionado sin la ayuda de todos, además de que no existe un concepto como el del personaje secundario, y Monoma nunca lo ha sido y nunca lo será. Para terminar ahora sí con la épica frase de tú eres el protagonista y mostrarnos la escena que vimos en el capítulo anterior, que es el mismo Monoma al más puro estilo de Doctor Strange trayendo a todos los héroes al campo de batalla. De hecho algo que me llama la atención es que posteriormente vemos a ambos ejércitos formados y se ve en este punto la clara diferencia de números que hay entre héroes y villanos. Así es como era de esperarse, los héroes están en extrema desventaja, pero claramente esto ya lo sabíamos. De esta manera ahora sí iniciamos el duelo de ejércitos diciendo que si All for One logra robar el One for All ya no tendrá necesidad de huir nunca más, y esto estará prácticamente terminado. En ese momento observamos como Shigaraki intenta tocar el suelo supongo que para usar deterioro y acabar con todos, pero rápidamente Davi con su locura sale al ataque, haciendo que Shigaraki no pueda usar su Quirk, ya que Davi está bastante loco diciendo que quería encontrarse con su padre. Realizando un ataque con una enorme escala y observando como aparece una gran cantidad de hielo para detenerlo. En una escena que es bastante épica y nos muestra el comienzo de esta tremenda batalla. Ante esto por obvias razones Shoto hace su aparición diciendo que como si fuera a permitir todo esto estúpido hermano. También observando a la vez como la clase A comienza a emerger de estos portales, mostrándonos todo lo que se va a llevar a cabo en un momento. Es en este momento donde All for One comienza a preguntarse cuál es el plan de los héroes, mencionando si planean pelear en una zona tan cerrada. A lo que rápidamente All Might activa el sistema Troya, el cual es capaz de encarcelar a todos los villanos. All for One se sorprende por este ataque ya que dice que es inútil debido a que podrán liberarse en cuestión de segundos, pero obviamente estos segundos serán utilizados para el plan de los héroes. Regresando con Tsukawushi y All Might los cuales dicen que esta vez lo van a conseguir, que este es el plan que ambos han creado y que trabajaron muy duro para que logre funcionar. Además de decir que en el pasado lo intentaron derrotar y como resultado el estómago de All Might fue totalmente dañado. Pero a pesar de eso ambos aún siguen con vida, por lo que este es el momento que habían estado esperando. La verdad es que esta frase me está diciendo que probablemente uno de los dos va a morir. Sabemos que hay muchísimas posibilidades de que All Might sea el que muera, pero bueno ya veremos qué es lo que sucede. De esta manera regresando al campo de batalla, con todos los villanos capturados, observamos cómo comienzan a surgir nuevos portales con el objetivo de separarlos, ya que justo este era el plan que se nos había dicho anteriormente. Obviamente este es un momento muy dramático, ya que se preguntan si realmente el plan habrá funcionado, pero honestamente no estoy seguro, ya que a mi parecer All For One no se va a dejar engañar por todo esto, y a pesar de que la gran mayoría sea separado, creo que él va a hacer algo al respecto, y probablemente alguien se libere a tiempo para así modificar las cosas de los héroes, ya que a mi parecer el plan está saliendo demasiado bien y All For One no puede verse engañado tan brutalmente. Pero bueno ya veremos lo que ocurre en el próximo episodio, y muy probablemente ya se nos deje preparado cuáles serán los combates que los héroes tienen pensado hacer. Supongo que todos y cada uno de ellos deben tener cierta ventaja, al menos desde su perspectiva. Aunque obviamente contra Shigaraki por mucho que seleccionen a varios héroes, creo que será la batalla más complicada, al igual que contra el mismísimo All For One. Pero ya veremos qué sucede en el próximo episodio. Y bueno, de esta manera terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Edifonso Loredo, Detko, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paul X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.